Lo que está haciendo Balbi el nacional es destruirlo de a poco. Matías Ocampo. Matías Ocampo es la tercera vez que le dicen a Gutiérrez llega Matías Ocampo. La tercera vez. Cuando se arregló lo de Carneiro, Romero, iba Matías Ocampo en el paquete. Porque es jugador de Ventancur también. Es verdad. Y Balbi hoy se arrodilló ante Ventancur. Y Ventancur que también quiere darle una mano nacional porque se peleó con Unruglio. Pero, pará. Le encajaste a Franco Romero en el paquete Carneiro. Y ahora va Matías Ocampo también. Acá el que se tiene que plantar, y lo decía Martín recién y daba la información, se plantó Gutiérrez, no quiere Matías Ocampo. No tenía la información esa. Le bajó el pulgar. Es más, a mí me lo hubieron confirmado la parte deportiva de Nacional. Iba a firmar y el Guti dijo que no, y finalmente no va a llegar. La verdad a mí me asombra, ¿no? Me asombra. Porque aparte de todo, Nacional tendría que ver cómo funciona Antonio Galeano, el paraguayo. Que a mí me dicen también desde la parte deportiva, va a estar en el banco de suplentes de Nacional el día domingo. Si no tendrá nada Nacional, y si estará desmembrado el plantel, que Galeano llegue, se pone la camiseta y sale a la cancha. Lo mismo que pasó con Baez. Vamos a ver si le sale tan bien como le salió en Baez. Bueno, va a haber rindió. Hay que ver qué pasa con este jugador. Sí, fue un partido donde se peleó más que se jugó, ojo. Totalmente. Fue un partido distinto. Pero la verdad a mí me asombra que venga Galeano y ya vaya al banco de suplentes. Cuando tenías a Facundo de León, de Los Santos, de Lo Algo, o el pibe que debutó. De León. De León. Bueno, viene en el lugar de él y viene a reemplazar a Treza. La verdad, lo que está haciendo Nacional es... No hay cómo justificar el papelón que está haciendo Balbi como presidente. Está enterrando de cabeza Nacional. Inexperiencia. Inexperiencia, no. A Balbi hay que decir algo. Le importa más lo personal que lo de Nacional.